Si eres tan linda, eres tan bella Que me encanta, a ti solita yo te quiero ahora y siempre Y en ti consagro mi cariño y mi existencia Y pienso amarte a ti solita eternamente Y pienso amarte a ti solita eternamente Si eres tan linda, eres tan bella que me encanta A ti solita yo te quiero ahora y siempre Y en ti consagro mi cariño y mi existencia Y pienso amarte a ti solita eternamente Y pienso amarte a ti solita eternamente Y en ti solita eternamente Pasa por aquí, antes de casarte Pasa por aquí, que si me corresponde Yo te haré feliz, si me corresponde Yo te haré feliz, yo te haré feliz Si me corresponde Bueno Manuel Granzuín Después de 12 años Para tú casarte, esta es lo primero Para tú casarte, esta es lo primero Tú no sabes mami Lo que yo te quiero Tú no sabes mami Lo que yo te quiero Ay, lo que yo te quiero Tú no sabes mami Y de verdad No lo sabe no Lleva el príncipe Lleva el príncipe Radamés Rodríguez Radamés Rodríguez Antes de casarte, pasa por aquí Antes de casarte, pasa por aquí Que yo soy el hombre De tu porvenir Que yo soy el hombre De tu porvenir Ay, de tu porvenir Que yo soy el hombre Sí, sí, sí Amor de bocadio Y de tu porvenir Amor de bocadio Amor de bocadio Amor de bocadio